Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar a buscar al jardinero que me espera para hablar le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar y su voz infunde aliento a este corazón sediento dándole su dulce paz en victoria caminemos hoy con Dios pues el triunfo se logra con oración cultivemos las semillas del amor en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa que es Jesús nuestro Señor y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida que su sangre redimida hoy gratuita te dará en victoria caminemos hoy con Dios pues el triunfo se logra con oración cultivemos las semillas del amor en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa que es Jesús nuestro Señor en victoria caminemos hoy con Dios pues el triunfo se logra con oración cultivemos las semillas del amor en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa que es Jesús nuestro Señor en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa que es Jesús nuestro Señor que es Jesús nuestro Señor que es Jesús nuestro Señor Gracias por ver el video.